La campaña global por el retorno a Palestina, la Liga Latinoamericana por el retorno a Palestina y la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, invita al Festival Cultural Voces por Palestina, con motivo del Día Mundial de Al-Quds. Este domingo 7 de abril a las 2 de la tarde en la Plaza de los Museos Parque de los Caobos, Caracas. Alcemos nuestras voces para denunciar el genocidio y el aperjeicionista que oprime al pueblo nativo palestino y atenta contra toda la humanidad. Habrá conferencias, música, poesía, teatro, servicio médico gratuito y alimentación. Ven, participa en este hermoso encuentro cultural. Dile no al genocidio. Palestina, resistencia es victoria. Bueno, ya veían este material y antes presentamos también, antes de ir a la pausa, a nuestro invitado. Ya está con nosotros acá Ramón Mediro, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Y justamente antes también de la pausa, en el repaso de los mensajes, bueno, el ánimo justamente de esta convocatoria, Festival Cultural Voces por Palestina. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias Emma y Michelle por invitarme a este programa. Sí, en efecto, bueno, no estamos promocionando en sí un festival, un festival por el festival. Es un festival cultural, Voces por Palestina, pero lo más importante acá, que hay que destacar, es que es un llamado, un clamor, una denuncia contra el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino por parte del ente sionista de Israel. Entonces, y es una fecha muy particular, muy especial, que tiene una gran significación, sobre todo este año, donde se están dando estos eventos lamentables y condenables, que es el Día Mundial de Al-Quds. Día Mundial de Al-Quds, si me permite, Michelle y Emma. Es un día, una fecha que se decreta en la República Islámica de Irán, apenas triunfa la revolución. Es una fecha que el imán Jomeini, ¿verdad?, establece para que toda la UMA, toda la comunidad islámica nacional y mundial, se una y se movilice para denunciar el sionismo y para apoyar al pueblo palestino, porque desde la visión islámica, funciona a través de una, o fundamentada, una dicotomía entre el opresor y el oprimido. Y es un deber de todo musulmán, ¿verdad?, luchar contra los opresores y defender a los más vulnerables. En este caso, hemos visto como más de casi 33 mil personas han sido asesinadas vilmente, de las formas más crueles, que acá no nos atreveríamos a describir, por lo duro que son estas cosas, ¿no? Y esta fecha, esta fecha, esta conmemoración del Día Mundial de Al-Quds, que es el viernes 5, que es el último viernes del mes sagrado de Ramadán. Es decir, hoy. Exacto, hoy. Por eso estamos acá. Que además tiene una otra significación dentro del mundo islámico, que es la noche del destino. Es una noche de renacimiento, donde la UMA islámica en todo el mundo hace una vigilia, ¿verdad?, para orar por el destino de la humanidad del año siguiente, ¿no? Sin embargo, la actividad nuestra va a ser el día domingo, pero está dentro de esta, del ámbito de la celebración del Día Mundial de Al-Quds. Señor Ramón, ¿qué contempla este festival? ¿Con qué se va a contar? ¿Dónde se va a estar desarrollando? Sí. Lo que es la comunidad islámica internacional y es abrazado como una causa por todos los pueblos del mundo. Entonces, cada año en esta fecha, como hoy, salen a manifestarse y a aclamar por, este, bueno, el fin del genocidio en Gaza y en Palestina, que no es de ahora, tiene que llevar 70 años, más de 70 años, de manera sistemática, cometiéndose. Entonces, hoy, el domingo, en este festival cultural, bueno, vamos a tener la ocasión de escuchar músicos, poetas, conferencistas y vamos a tener también una obra de teatro, Milagro en Palestina, que es una obra original, el autor es Armando Carías, bueno, muy querido, muy conocido por el Teatro Chichón y Comunicalle. Y, bueno, tenemos poetas, dentro de los poetas tenemos a Rosalena Mendoza, Shirley Rincón, Joel Linares, Luis Felipe Bellorín, Rocío Navarro, Jordana García Soho, y entre los músicos, Ricardo Linares, Carlos Pérez, Edgar Parra, José Jorge Garcés, y entre los conferencistas, pues, están Churub, 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 eh, Jale Hindi, Isabel Frangy, está Omar Hassan, Churub Duca, que van a reflexionar sobre el Día Mundial de Al-Quds y sobre lo que está sucediendo, esta nueva Nakba que está sucediendo en el pueblo, contra el pueblo palestino. Esta es una de las tantas actividades que vienen realizando ustedes en, digamos, solidaridad con el pueblo palestino. Bueno, cuéntanos un poco, bueno, la trayectoria que tiene la Fundación en torno a estas actividades de solidaridad. Sí, bueno, la Fundación es una especie de observatorio muy modesto, geopolítico, de lo que sucede en nuestra América, pero yo quería destacar lo siguiente, todos estamos sometidos, todos tenemos como amenaza la palestinización. Es decir, dentro de la lógica del modelo civilizatorio de la modernidad capitalista, está establecida una dicotomía perversa que es de lo humano y lo no humano. En este momento hemos escuchado como Trump hace referencia a los migrantes como salvajes animales, todas las autoridades israelitas, sionistas, se refieren a los palestinos como animales, y todos estamos bajo esa misma amenaza, de tal manera que Palestina no es ni ajena, ni está tan lejos como creemos. Esos mismos problemas están aquí de manera silente en nuestra América. Vemos como gana o asciende al poder un personaje tan nefasto como Javier Milei, amparado y apoyado política y económicamente por el sionismo. O sea, el sionismo está en nuestra América. Yo catalogo el sionismo como el cuarto fascismo histórico de la humanidad. Y creo que el mundo tiene que sumarse, sobre todo los pueblos, porque esto ha sido una prueba de fuego, tanto para los estados, los gobiernos, los pueblos y las instituciones. Hemos visto cómo se han resquebrado, cómo ha quedado como cáscaras vacías, instituciones como la Corte Internacional de Justicia, la ONU. Y han sido los pueblos, ese sur global que está allí en todo el planeta, en Londres. Vimos como más de un millón de personas salieron a la calle, ¿verdad? Y son los pueblos los que han salido a manifestar para solicitar que allí en Palestina sea el epicentro de un cambio trascendental, importante en la espiritualidad y en un sistema de justicia mundial. Usted habla que de una u otra manera el sionismo está en nuestra América. ¿De qué manera desde su fundación se hace esa alerta al resto del mundo para decirle, oye, mira, esto está presente? Porque a lo mejor, como usted dice, la gente lo verá muy ajeno o no es de nuestra incumbencia porque está muy lejano a nosotros. Sin embargo, usted acaba de dar ejemplos que están presentes acá en América. Sí, bueno, la fundación y ninguna fundación ni ninguna institución debería actuar de manera solitaria y aislada. Es decir, siempre se establece, sobre todo por estas grandes causas que son tan complejas y que son tan dolorosas, lo más importante es establecer una red de alianzas con distintas instituciones. Aquí hay instituciones en Venezuela, varias, que están dedicadas a la causa palestina, también la plataforma en solidaridad con la causa palestina. Hay otras que funcionan en Valencia y en otras partes de Venezuela. Esta actividad en particular está organizada por la campaña global del apoyo por Palestina y por la Liga Latinoamericana por el retorno a Palestina. Es decir, la campaña global por el retorno a Palestina y la Liga Latinoamericana por el retorno a Palestina. Y, segundo paso, se suma siempre a todas esas redes y de una manera muy modesta contribuye a la organización, al debate, a crear espacios como este y otros a través de las redes, a través de nuestras cuentas, para crear. Y la cultura es importante por un espacio de reflexión y es un grito de lucha que cabe a todo el mundo y que genera un cambio en la mentalidad de la gente. Le quería preguntar, usted habló justamente acerca de la amenaza que significa la palestinización. Palestinización. Exacto. Llevar este conflicto a otros lugares y sobre todo la región. Y hemos visto con sorpresa, no sé si sorpresa, o lo que ha sido el ataque de Israel contra la embajada de Irán. ¿Esto significaría el recrudecimiento de este conflicto, la importación de este conflicto a otras regiones y a otros escenarios? Bueno, los ataques del sionismo contra Irán, el pueblo de Irán, son permanentes, son constantes. Hace poco en Kermán se dio también una tragedia, en la fecha que conmemoraba el martirio de Soleimani. Bueno, allí hubo también un atentado y constantemente han estado asesinando generales, científicos, porque desde la visión occidental, donde se suma el sionismo, no deja que el Islam y que una revolución como la islámica de Irán tenga un papel protagónico y una postura política que al futuro representa, ¿verdad?, en esa dicotomía que yo formule al principio de oprimidos y opresores, no interesa que se involucre en esta situación de genocidio. Y, bueno, busca todo el tiempo quebrantar la unidad islámica, atacar a Irán, que tiene un poder moral, y una solvencia moral para establecer en la región una lucha de resistencia. Y, bueno, está constantemente amenazado. Y así todos los países insurgentes. ¿Han realizado actividades similares como esta que van a tener este día domingo, este Festival de Voces con Palestina? ¿Lo han hecho en otros momentos, desde la fundación? No, así, el Festival de Cultura como tal, es la primera vez. Es la primera vez, pero sí estamos constantemente generando contenidos a través de entrevistas, en distintos programas que tenemos. El tema de conciencia, ¿no?, a la gente. Sí, lo que es la campaña propagandística que hace... El sionismo está, como dije, representado en empresas a lo largo de todo el mundo, a través de las corporaciones o de la industria del entretenimiento, de la cultura... Porque, ¿quién puede justificar, pues, el asesinato sistemático de niña, niños y niños? Más de la mitad de esos 33 mil asesinatos son mujeres, ancianos y niños, ¿verdad? Porque el sionismo está enfocado en destruir el vientre materno que pare a los nuevos palestinos, que son los que van a levantar, pues, las nuevas banderas, ¿no?, y de lucha y de resistencia. Entonces, es un genocidio terrible. Y estos espacios de encuentro y debate sirven para contrarrestar ese muro, ¿verdad?, de propaganda que trata de justificar este genocidio. Bueno, profe, Ramón Medeiro, vamos nuevamente a ratificar la invitación, la fecha, la hora, para que, bueno, el pueblo venezolano, sobre todo los caraqueños, se puedan acercar. Sí, bueno, Festival Cultural Voce por Palestina en el marco del Día Mundial de Al-Quds este domingo 7, a partir de las 2 de la tarde, en el parque, en la plaza de los museos, en el parque de Los Cabos, acá en Caracas, donde vamos a tener poesía, música, conferencia y una obra de teatro, servicio médico gratuito, una exposición fotográfica. Y, bueno, y ahí el pueblo, está convocado al pueblo de Caracas a escuchar y a crear su propia idea, su propia concepción sobre lo que escucha y lo que ve allí en esa plaza. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Ramón Medeiro, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, hablando de este festival que se va a estar desarrollando este próximo domingo, Festival Cultural Voces por Palestina. Bueno, vamos a la pausa, ya venimos con más de su programa de Café en la Mañana. No sepamos.